Hola de nuevo les habla Hamjize. Hoy en mi segundo vídeo les voy a hablar de mitos y leyendas la primera va a ser de un juego de Sega. Llamado Sonic R cual uno de los personajes es el Tails Doll. Es un mito que se formó hace años cuando en Los Ángeles, California, una madre encontró a su hijo muerto mientras estaba jugando en su consola Sega Saturn Sonic R. La madre al hacer su declaración dijo que el niño se lo pasaba mucho tiempo jugando a su consola, y que está obsesionado con sacar un muñeco o algo así, cuando lo llamó por tercera vez para ir a cenar en la tarde del Día de Acción de Gracias, el niño no respondía y le pareció extraño, porque habían venido sus abuelos a cenar como cada año y él siempre los trataba como reyes porque siempre le traían regalos. La madre fue a verlo al segundo piso y declaró que tocó insistentemente la puerta, pero el niño no respondía, al entrar lo encontró con los labios azules y las pupilas dilatadas y espuma en la boca. Lo peor según señala es que el niño estaba boca arriba con la vista perdida en el techo, y de la televisión se repetía una y otra vez una canción que decía, ¿Can you feel desuncine? ¿Puedes sentir el brillo del sol? Según los informes del ABD Los Ángeles Police de Parment el niño murió asfixiado mientras sufría un ataque epiléptico, lo cual fue bastante raro, ya que no había antecedentes familiares de la enfermedad. Asumieron que el niño se emocionó demasiado y sufrió de espasmos, lo que lo asustó al grado de no poder respirar. El mito surgió cuando la familia, luego del funeral, decidió donar sus cosas cosa común en las familias estadounidenses, pero regalaron la consola a el mejor amigo del niño, quien se puso a curiosear y jugar. La Sega Saturn venía con el último CD que jugó el niño, Sonic R, al probarlo, vio que lo último que había hecho según la memoria del juego fue desbloquear a Tails Doll. Esto fue posteado por Iron 7ump, el amigo del niño que murió en un foro, y luego se extendió el rumor del juego maldito. De hecho, Sega jamás volvió a usar el personaje en otro juego, debido a la psicosis que se formó y hasta el día de hoy la leyenda del Tails Doll maldito persiste. Hay en varios foros de internet que aún esta versión de Sonic R tiene la supuesta maldición. Solamente que aquí tiene un sello para bloquear la maldición que Miyamoto creó para esta versión según ellos gringos tenían que ser XD. No obstante, este sello tiene una debilidad y es la siguiente jugar el modo Tag 4 Characters elegir a Tails Doll y jugar con él. El objetivo es perseguir y capturar a todos los personajes. Si persigues a Super Sonic personaje secreto y lo capturas, pues el sello se rompe y hasta luego tu alma XD, Tails Doll te seguirá. El segundo mito es sobre el origen de la carne de McDonald's. Sí, oyeron bien. Ese lugar donde casi la mayoría come. Los establecimientos de comida rápida han sido desde siempre origen de numerosas leyendas acerca de su higiene, provenencia de sus alimentos. Desde la rata frita junto a las patatas, pasando por varios buros acerca de la carne usada. Aquí un mail que circuló hace varios años y que de vez en cuando vuelve a actualizarse sobre los animales fabricados para McDonald's y su carne. Subjet importante. Para los fanáticos de las hamburguesas, lean esto. Según fuentes autorizadas de la Universidad Estatal de Michigan, trascendió recientemente, que la carne que utiliza McDonald's para sus hamburguesas, proviene de unos auténticos bultos sin patas y sin cuernos, que son alimentados por medio de tubos conectados a sus estómagos y que de hecho no tienen huesos, sino un poco de cartílagos que nunca llegan a desarrollarse. Quienes los han visto, aseguran que son cosas muy desagradables, pues además de permanecer inmóviles toda su vida, no tienen ojos, ni cola y prácticamente no tienen pelo. De hecho, su cabeza es del tamaño de una pelota de tenis y lo único que sobresale es lo que les queda de boca. La manipulación genética de la cual son resultado, los convierte en verdaderas cosas inanimadas con una horripilante apariencia gelatinosa. Cuando el gobierno intentó obligarlos a retirar de sus anuncios que sus hamburguesas tenían carne de res, ellos argumentaron que en latín res significa cosa, y que ellos producían carne de cosa, por lo que argumentaron que sí podían decir que era carne de res. Aunque dicho argumento es bastante rebatible y fraudulento, se dice que con todo el poder económico que los respalda, habrían sobornado muchas personas, en diversos puestos, a muy altos niveles gubernamentales. Por eso, McDonald's se permite el lujo de anunciar que lo que le meten a sus hamburguesas es 100% carne de res, o sea carne de cosa, es decir, de esas cosas que se sabe hacen crecer en pseudoestablos y con procedimientos de dudosa ética. Pero nunca verán que exista ninguna leyenda o anuncio en donde McDonald's diga que la carne que utilizan es de ganado vacuno, que es el nombre apropiado para designar genéricamente a toros y vacas. Lo peor de todo esto, no es que McDonald's utilice la manipulación genética para lograr mayor producción, sino que dicha carne, produce efectos secundarios en la salud. Las substancias y toxinas que desarrollan las cosas que cría McDonald's, producen con el paso del tiempo daños irreversibles en la salud. Los primeros efectos se sienten al día siguiente de haber comido hamburguesas de McDonald's. Gran cantidad de personas sufre de indigestión y colitis. Pareciera que esos síntomas son intrascendentes, pero con el paso de los años, los efectos secundarios reales e irreversibles se manifiestan. Es un fenómeno similar al SIDA, ya que se incuba y permanece escondido durante muchos años, hasta que poco a poco va mostrando sus efectos perniciosos. Aunque todavía no existe un número grande de personas afectadas, se ha sabido que en lugares como Canadá, Australia y por supuesto Estados Unidos, grupos de científicos especializados en la materia, relacionan al consumo de hamburguesas de cosa con el síndrome de Alzheimer. ¿Recuerdan a Ronald Reagan? Entre otros muchos padecimientos cuyo origen parecía no estar relacionado con otras causas. Como verán, todo esto es sumamente desagradable, pero quién sabe si esto será verdad. Ahí lo dejo a sus expectativas. El tercer mito es de un juego. El de Ed. Es uno de los mayores fracasos de los videojuegos, en este caso de la compañía Atari. Desarrollado por Howard Scott Warsawi basado en la película del mismo nombre que el juego, el cartucho de Ed fue publicado para Atari 2600 en el año 1982. Tras un éxito rotundo en taquilla por parte de la película de Spielberg, Atari tenía las ventas aseguradas del cartucho y decidieron fabricar varios millones de unidades, incluso más cartuchos que el número de consolas que se habían vendido ya que se esperaba que una vez saliese el juego todo el mundo fuera corriendo a la tienda para comprarlo y comprar también la consola si hacía falta. El juego del año se transformó en una pesadilla tanto para la compañía como para las víctimas que compraron el cartucho. Unos gráficos simples, una mecánica de juego que no ofrece diversión y un fallo enorme en una parte del juego puedes caer en un agujero del que no hay escape posible y simplemente tocará apagar la consola. La leyenda urbana cuenta que como los costes de almacenaje del gran número de juegos eran caros y Atari no les encontraba ninguna salida en tiendas, decidió deshacerse de ellos enterrándolos de forma secreta en un desierto de Nuevo México. Hay gente que asegura haber ido al desierto y desenterrado algún cartucho, además los habitantes del lugar donde se supone que Atari enterró los cartuchos han puesto una que dice aquí descansa Ed y su familia. Bueno eso es todo luego haré la segunda parte espero que les haya gustado.